... Yo salgo con 10 cartuchos nada más a la hora, lo que tampoco es justo. Yo tengo puestas a disposición al Ministerio Público, es lo que dicen los compañeros, que la gente es lo que no ve. Yo tengo puestas, de hecho hoy traigo mis documentos donde me han reconocido mi trabajo, pero en un documento nada más. Yo no tengo grados, no tengo nada. Ahora yo he tenido represalias de la misma gente que he metido hacia mi familia. O sea, a mi esposo la han agarrado. Yo donde vivo, metí una persona al represorio. Y esa misma gente se ha metido a mi casa también. Pues obviamente las placas ya están caducadas. Normalmente, ¿cómo va a proceder el seguro? Va a decir, no traía este chaleco. Pero si aún así las placas ya están caducadas, te van a decir, ¿cómo me estás perdiendo un seguro? Cuando a lo mejor el chaleco ya está inseguible, ya no tiene vida. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué esperar a lo mejor a que pase algo así para poder tomar cartas en el asunto? O sea, son cosas que ellos no ven o que la ciudadanía no ve. Todas estas problemáticas, por ejemplo, tu caso ya se lo has hecho saber a la presidenta o al alcalde. De hecho, el año pasado me mandaron a hacer mis exámenes para ascenso. Cosa que nunca llevó. Ya fuimos el de su conocimiento a la presidencia. A la presidenta, perdón. Y hasta ahora que no nos ha dado ninguna respuesta favorable. Esa es una de las problemáticas que tienen ustedes como elementos. el mal estado en que se encuentran las unidades. Desde que han llegado, yo creo que la unidad, la 34, la que estamos en fotos ahorita. Sí. No le han hecho la afinación. Ahora se le cambió. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde que entraron. De hecho, desde el trienio de Oscar, ya a los finales ya no le quisieron hacer el servicio a esa unidad. Ya tiene conocimiento la presidenta de ese problema. Se les dijo de que la afinación, de hecho hay documentos donde hacemos y donde se le manifiesta de que le falta afinación. Se le descompuso la bomba de gasolina por lo mismo que no nos echaban. Y esa unidad va a Toluca. Y con la misma vez que nos dan en el turno, nos vamos a Toluca y todavía regresamos a laborar aquí. ¿Cuánto les dan para gasolina? Nos dan 400. Nos daban, de cuando llegaban nos daban 350. La Jetta. La Jetta es de 5 cilindros. Después nomás nos aumentó 50 pesos. El trienio pasado nos daba 500 pesos. Entonces esta unidad se descompuso y para meterla a arreglar tenemos que dar la mitad. Ok, aparte de esto de la falta de unidades en mal estado en que se encuentran, ¿qué más han, qué más carencias tienen ahorita? Bueno, lo de las unidades, también cuando se ponchan también cuesta mucho trabajo porque nos las arreglen por lo mismo que no han pagado. O sea, vamos, no hay nada. ¿Ahorita qué es lo que piden? Bueno, ahorita lo que es el sueldo y el horario. Aumento del sueldo. Aumento y el horario también.